Estoy aquí con una misión, con amigos Y llevando a Jesús en el corazón No me importa dónde voy Llevaré yo su amor A lengua, raza y color Esa es la misión Soy Caleb Con fervor Llevando el amor Del Creador Yo a predicar Testificar Que Cristo muy pronto Volverá Soy Caleb Con fervor Llevando el amor Del Creador Predicar Testificar Que Cristo muy pronto Volverá Estoy aquí con una misión Con amigos Y llevando a Jesús En el corazón No me importa dónde voy Llevaré yo su amor A lengua, raza y color A lengua, raza y color Esa es la misión Soy Caleb Con fervor Llevando el amor Del Creador Del Creador Del Creador Predicar Testificar Que Cristo muy pronto Volverá Soy Caleb Con fervor Llevando el amor Del Creador Del Creador Del Creador Predicar Testificar Que Cristo muy pronto Volverá Soy Caleb Con fervor Llevando el amor Del Creador Predicar Testificar Testificar Que Cristo muy pronto Volverá Llevando el amor Llevando el amor Llevando el amor Del Creador Llevando el amor Llevando el amor Llevando el amor Llevando el amor Llevando el amor